Bueno, lo habíamos anticipado Cecilia. Exactamente, lo tenemos aquí a Omar Farah, un gran dirigente desde hace muchísimos años. Bueno, para conversar un poco sobre la situación que está viviendo la ciudad con Metalúrgica Tandil. ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Yo creo que Omar ha hablado de Metalúrgica Tandil desde hace por lo menos 20 años, me parece. Vos sos de los que dice crónica de una muerte anunciada, sos de los que dice algo se podría haber hecho, pero antes, vos sos de cuáles, de quiénes? Yo soy de los que está sorprendido con esto. ¿Sorprendido? Sí, sí, con el cierre sí. Yo nunca creí que iba a llegar al cierre, esto lo hemos hablado ahora. Nunca creí que iba a llegar al cierre, por lo que hoy estoy viendo que está puesto sobre la mesa, y creo que bien puesto, que es el tema del pasivo ambiental. Sí. Sí, siempre pensé que esa decisión de Renault, de tener que salir a hacer frente al pasivo ambiental que eso genera... Explica qué es el pasivo ambiental, porque por ahí no se entiende. Pasivo ambiental, entonces. El pasivo ambiental es el impacto que la actividad ha tenido, principalmente en ese caso, como residuo en el suelo que tiene toda esa manzana. Para que vos puedas vender una propiedad, el OPDS te tiene que liberar de ese pasivo ambiental. Es decir, que no hay ninguna deuda con ningún aspecto del medio ambiente, en este caso tierra, que deba corregir la empresa para que eso quede sin contaminación residual y se pueda disponer de esa tierra como un bien común, normal, libre de cualquier perjuicio. Cuando hablamos de los contaminantes o posibles contaminantes, ¿de qué estamos hablando? ¿De fenólicos? ¿Estamos hablando de materias primas o residuos? No, residuos los más comunes que puede haber acá, que hay que analizar cuál ha sido el impacto sobre el suelo. Uno de los problemas que tuvo Metan también, en este momento, son porque antes en las arenas se usaban fenoles, que es el contaminante. Es el que prácticamente se ha dejado de usar en todos lados, pero estamos hablando de una empresa de 70 años atrás. Así que, bueno, el resto, lo que es humo, efluentes líquidos, etc., se miden paso a paso en el proceso productivo. Humo, si no hay proceso productivo, no hay. Entonces, lo que queda es el residuo sobre el suelo. Lo que escuché hablar en estos días también es el tema del impacto social, que eso es otra cosa, que es lo más grave que tiene Paratandil, y yo le agrego el impacto tecnológico, que tampoco es medible, digamos que es lo que va a provocar el cierre de esto. Pero, bueno, por estas razones que digo, yo siempre imaginé que todo el pasivo este, esta deuda para con los que estemos hablando, era mucho mayor para hacerle frente que cualquier indemnización o cualquier propuesta de despido global. Y vos creés que, seguramente con esto que estás planteando, Reno va a cumplir ahora. ¿Crees que puede cumplir respecto al pasivo ambiental? Yo creo que sí. Que no solamente es plata, digamos. Lo va a atender, no, no es solamente plata, hay que hacer todo un trabajo ahí. Bueno, ahora con la denuncia que ha hecho el concejal de Alessandro y la conciliación obligatoria, digamos, todas estas cosas se ponen en marcha, ahora hay que averiguar. Pero creo que nos estamos metiendo en un campo muy espinoso. Y sí, porque si quedaba alguna esperanza, yo escuché hoy lo que decía de Alessandro, que esto era, bueno, si vas a dejar la empresa cerrada y despedir toda la gente, vas a tener que lidiar contra este pasivo. Claro. Pero creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso, porque es muy probable que esta etapa de lo que estamos viviendo ahora, no la supere. Y si la empresa no decidiese cerrar, decidiese dar paso atrás, y todo este pasivo que ahora está denunciado sale a la vista, tampoco podría trabajar de ninguna manera. Entonces podemos quedarnos a mitad de camino. Yo entiendo... ¿Y cuál sería mitad de camino? Y mitad de camino sería que la empresa retroceda y el OPDES no libere, digamos, la posibilidad de trabajar porque el pasivo ambiental es muy grande y el impacto haría que no pueda tener actividad. O sea que de una u otra manera... Y cuando las soluciones son, digamos, a ver, esto es positivo mientras persista la amenaza. Que vos tenés arriba de la mesa de la negociación una amenaza de que podés llevarlo a la práctica. Cuando lo llevaste a la práctica, quemaste las naves. Ya está ejecutada la amenaza. O sea, ahora están discutiendo en dos planos distintos. En el plano laboral, la conciliación obligatoria, y esta cuestión del medio ambiente con una denuncia formal. Omar Farah está con nosotros de Apimet, hombre metalúrgico también. Omar, ¿qué te hacía pensar que el cierre de metalúrgica no era inminente? Contrario... Esto del pasivo ambiental, toda esta cuestión ambiental para mí... Pero y desde el punto de vista de la producción... Y además no se hablaba esto, del pasivo ambiental no se hablaba. Sí, se habló siempre. Se hablaba, sí. Pero viste, no con la intensidad... Siempre se habló en los ámbitos de negociación con esta amenaza puesta arriba de la mesa. Ah. Cuando vos tenés una planta con 100 personas, 190, lo que sea, para esta época, las condiciones de producción están al mínimo, arriba de la mesa. Ahí, apoyado en el mínimo. Con lo cual, si hay posibilidad de que siga produciendo, que siga trabajando, que la gente siga empleada, no empleada de cualquier manera, el personal de Renault, de Metalúrgica, que cobraba los sueldos al día, se acordaban las suspensiones, se les pagaba el 80%, las cargas sociales al día, horas sociales al día, aportes, jubilaciones, todo. O sea, que todo en eso se ha sentido correcto. Bueno, todos hacían una especie de guiño, de decir, bueno, mejor... ¿A quién te referís? ¿A todos hacían una especie de guiño? Todos, porque acá interviene municipio, interviene provincia, no en contralor directo, porque en Metalúrgica es de la categoría 3. Hay 3 niveles o 3 categorías de empresa. Uno, sin impacto ambiental. Dos, con un cierto impacto ambiental. Y tres, con un impacto ambiental importante, grave. Las número 3 las atiende directamente la provincia. Correcto. No la municipalidad. Vos decís que por esto de sostener la cantidad de gente, empleados, se hacía como una mirada, la vista gorda. Se hacía cumplir determinadas condiciones y exigir determinados exámenes. Entonces, cuando vos estás en funcionamiento, los exámenes comprenden ciertas cuestiones que tienen que ver con el lugar de disposición de los residuos y la forma. Ahora, ¿esto traería posibles enfermedades para los trabajadores, para los vecinos? No, no. ¿Sólo el impacto ambiental que tiene que ver con la tierra? No, la situación del suelo es de cierre. Pero eso no... Entonces, te van midiendo dónde dejás el residuo. Si vos tenés una empresa que se lleva el residuo, por ejemplo, las arenas con resina y todo eso, estás cumpliendo con la normativa de funcionamiento. Ahora, si vos dejás de funcionar y tenés que liberar la tierra, empezamos a analizar el piso. Estamos hablando con Omar Farah. Omar, y desde el punto de vista de la producción, todo hacía indicar que, bueno, lo decía Romano desde tiempos pretéritos, Renaud estaba haciendo todo, o sea, que el final iba a ser el cierre de Metalúrgica. Por un montón de motivos. Bueno, vaciamiento, eso lo podemos discutir, sí o no. Por el tema de la forma de trabajar, corregime, por favor, en términos metalúrgicos, en cuanto a la fundición pesada, que hoy se utiliza otro tipo de materiales. Corregime, por favor, aquellas cosas que no sean exactas de las que estoy diciendo. Pero en ese aspecto, ¿no iba todo encaminado hacia la realidad que hoy nos encontramos? Bueno, había una negación absoluta de parte de la firma de que eso sucediera, y había algunos indicios de que habían empezado a invertir en algunas cuestiones del proceso productivo, que es lo más obsoleto que tiene Metalúrgica Tandil y lo más complicado. En las condiciones metalúrgicas en las que trabajaban se veía que no había ánimo, más allá de aportar la materia prima y lo necesario, de mantener la empresa en producción. Esto lo decía Romano y dijo siempre. ¿A través de qué? Primero de no buscar nuevos clientes, otros mercados. Después de mal atender a los clientes actuales. Y después de no invertir en mantenimiento y en mejoras mínimas que aseguraban el proceso productivo. Sí, hablaba que venían las piezas que se hacían muchas, producciones enteras con fallas. Con fallas, con defectos, eran devueltas. Los mismos empleados. Tremendo. Es muchísimo. Las empresas en general tenemos no más del 3, 4% de rechazo interno, piezas mal producidas. Uno, 1,5% de rechazo externo. La pieza que no vimos que estaba mal, llegó al cliente y está... Acá está un momento de rechazo del 35%. Es muchísimo. Pero no nos olvidemos, por favor, que en el medio tenemos la muerte de 3 personas. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, esto ha tomado una connotación muy grande. El anteúltimo gerente que pone Renaud acá era una persona que venía del rubro alimenticio o del mercadismo. Esta última persona que estuvo, Rafa, era un poco más orientada a lo que se creía que podía ser una recuperación de la empresa. Pero yo creo que terminó de acelerar esta cuestión fuertemente la disparada que tuvimos del tipo de cambio que hace más barata la indemnización, más otro acumulación de deuda gigante. Nosotros hicimos una oferta para adquirir Metalúrgica Tandir en el año 2015. Cuando hablás de nosotros, ¿te referís a tu empresa? Sí, no, no, no. O una sociedad. Y algunos empresarios de acá de la ciudad, de los que había participado, que prefiero mantener el nombre en reserva. Pero se hizo una propuesta concreta a pedido de Diego Bozzo en ese momento. Nos reunimos con el secretario jefe de gabinete de la ministra de Eudora Sorci, Horacio Cepeda, que es un hombre que conoce mucho el sector, que actualmente está trabajando con la DINRA, digamos, en toda esta problemática automotriz. Y se hizo una propuesta concreta, ¿no? Para no llegar a este punto. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no se llegó? ¿No hubo acuerdo? Nunca nos respondieron. No les debemos haber gustado. Lo que nosotros escribimos en ese momento como propuesta era bastante sensato pensando en que no se llegara al punto en el que estamos hoy. Digamos, hoy, ¿qué es lo que sucede? Hay un previo que no se puede vender. Hay un agente que, todo el personal, que le ofrecen la indemnización, no lo quieren cobrar. Quieren seguir trabajando y no tienen clientes. Entonces, el proceso está muy obsoleto. O sea, está en un punto muy difícil de retorno. Bueno, una manera de solucionar eso era continuar de otra forma. Con algo que tenía que ver con un programa participativo de la gente en las acciones, que podamos abrir el capital de metalúrgica a la comunidad. Y hoy, esa propuesta del 2015, hoy 2018, ¿se podría presentar nuevamente? Estamos evaluándola. Evaluándola, es mucho para evaluar. Tiene mucho menos clientes metalúrgicas. Tiene mucho menos cuentas a cobrar. Estamos analizando punto por punto de lo que pusimos para ver si se puede hacer una propuesta superadora. Algo en el que, lógicamente, hay que hablar con la gente, hay que hablar con el intendente, hay que hablar con Dio Alessandro, hay que hablar con todos los participados. La gente de Renault también, claro. E ir con un mensaje unificado, como ciudad, a ver la gente de Renault. Pero... ¿Estarías acompañado, Omar, perdón, por todos los empresarios que en aquel momento hicieron la propuesta? Sí, sí, sí. Pero esto se vio hace mucho tiempo y entonces creímos que era una forma de solucionarlo. O sea, si esto queda en Tandil y manejamos un modelo de gestión empresarial distinto, con una alta participación de la sociedad a partir de la inversión en el capital de esa empresa. Se podría planificar de otra manera. Modernizando la parte... Son etapas. Son muchas etapas. El gran compromiso del Gobierno Nacional de aquel momento, que hoy lo veo un poco en desventaja con el momento actual, es que se nos permitía acceder a una línea de financiamiento subsidiada a través de los fondos del ANSES que bajaban por el Banco de Inversión, el Vice, para hacer las inversiones que hacía falta y cambiar el proceso productivo. Que era mínimo lo que había que hacer. Después creíamos que si uno estaba encima de las cosas, el que toma las decisiones está en la empresa, en su carácter de dueño, de titular, de responsable de la cuestión, todo esto iba a cambiar de alguna forma y poder abrir la cartera de clientes hacia otros sectores que a Renault evidentemente no le interesaba explotar. Omar, esto que nos estás contando, ¿a quién se lo manifestaste? ¿Al Intendente? ¿Con quién hablaste? Digamos que esto es una privacia. ¿Pero hoy estaría, digamos, en vigencia esto tal como lo planteás? Muchos de los puntos sí. Tiene que haber un gran acompañamiento que es lo que estamos estudiando, de qué características es. Las condiciones básicas son esto, participación de la comunidad en las acciones, participación de la gente en la dirección de la empresa y el paquete de accionarios, empresarios que se quieran sumar, además de los que entendíamos que este era el camino. Pero, perdón, para producir, ¿qué, cómo y para quién? Habría que buscar clientes, dice. Hoy está pasando en el país, Claudio, que no quedan fundiciones. Esto va a tener un rebote en algún momento. Se va a empezar de nuevo. El tipo de cambio que tenemos... ¿El tipo de fundición que tiene Metalúrgica Tandil? Sí, la fundición... Porque es una fundición pesada. No, Metalúrgica puede hacer pesas grandes y chicas. ¿Quiénes serían los posibles clientes? Lo estás contando ya como... Claro, como dándolo por hecho. Como una visión muy... Todo esto está siendo analizado. Hay que ser muy claro en esta propuesta. Claro, porque hay muchas cuestiones. Y hay que analizar todas las cuestiones. Claro. ¿Cómo se comienza a producir sin ganar? ¿Cómo se expande el capital para que se participe? ¿Y a qué mercado se les apunta en función de lo que se puede hacer? La verdad que estamos hablando con Omar Farah, estamos... No sé vos, Claudio, pero estamos azorados. Sí, sí. Porque... Yo lo recuerdo. Pasé que cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas, pero no sabía que estaba todavía esta llamita de interés... Claro. ...de volver a... Si el título fuera... Sí. Claudio, perdón, para decirle a Cecilia. Una cosa era la situación del año 2015, donde esto era un fantasma que podía concretarse. Ajá. La... Eh... El despliegue, la cantidad de cuentas a cobrar que tenía Metalúrgica en esa época es otra cosa. Tenía más trabajo. Tres años menos con el impacto de los últimos tres años que hemos tenido a nivel internacional y nacional, que es otra cuestión, pero el tipo de cambio que tenemos es competitivo. Claro, eso te iba a decir, el dólar de hoy favorece la exportación. Es competitivo. Yo he vivido situaciones con Metalúrgica también en el exterior, en misiones comerciales, donde le han dicho, ¿por qué no nos responden los pedidos de cotización que le hacen? Los clientes a Metalúrgica. Sí. Había como un gran desinterés, ¿no? Pero te estoy hablando del año 2006. Si titulamos, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Un grupo de empresarios podría hacerse cargo de Metalúrgica Tandil. Le estamos... Pero estoy hablando en potencial. No, no. Estoy hablando en potencial. Estamos analizando la situación hoy. O sea, se estaría refletiendo... Vamos a cambiar el... Y cambiar, pero te digo, esto que estás diciendo, Omar, la verdad estamos todos azorados. Yo particularmente... ¿Analiza hacerse cargo de Metalúrgica Tandil? Analizan, sí. ¿Analiza? A ver todos los medios, chicos. Atento porque esto, Omar, la verdad que, además, bueno, es como que uno vislumbra un poquito... Es una persona positiva. Sí. Yo sé que están viendo, analizando todas las posibilidades. Con lo que se acaba de abrir ahora, además, que es el tema medioambiental, está bien, lo entiendo. Claro, pero es sumamente riesgoso, ¿esto? Claro. Está bien, todo y todo. Porque se harían cargo de algo que ya está, lamentablemente, muy al borde o fuera de la ley, digamos. Sí, todo y todo. O sea, acá hay que ver ahora en qué punto se está. Ahora hay que esperar lo que se movilizó con esto, que además suma a esta cuestión que nosotros veníamos analizando, que se suma hoy a esta realidad. Te agradecemos mucho, Mario. Y ojalá que pueda darse alguna de estas cuestiones. Eso, muchas gracias. Ojalá, porque, sobre todo, como decías vos, por la gente que trabaja ahí, que es el pasivo social, es lo más importante de todo. Y el enfoque tecnológico que se pierde de Tandil es muy grande a nivel internacional. Y con ganas. Viste que los mismos empleados, cuando los hemos tenido acá muchas veces, hablaban de esto, de que tenían ganas de entregar pedidos, de hacer cosas. Y, bueno, hay un potencial importante. La gente que hay adentro es de primera, técnicamente de primera, muchas personas jóvenes que conocen mucho. Eso es un gran capital. Omar, gracias. Yo ya me entusiasmé, te digo. No sé qué pasará, pero ya me entusiasmé. Gracias, Omar. Tiré la pileta. Omar Fará, dirigente empresario de la situación de Metalúrgica Tandil. Y, bueno, lo que él planteaba, ¿no? Se analiza, un grupo de empresarios analizan la posibilidad de darle continuidad o de poder hacer que esto no termine de caer. Ojalá que pueda darse.